Vestir a los pequeños del hogar para estas fiestas navideñas puede costar hasta 900 Córdobas, precio cotizado en el mercado Roberto Huembes. Asimismo, comerciantes afirman que ha habido gran demanda en ropa para niños. Para los nicaragüenses es costumbre vestir trajes nuevos en estas fechas navideñas. Los distintos mercados y tiendas de la capital ya se encuentran abarrotados previo al 24 y 31 de diciembre. Vestir a los reyes del hogar durante esta temporada puede costar desde 450 Córdobas hasta 900. Depende del estilo, marca y talla de la prenda de vestir. Saben que la ropa va conforme a la marca, hay pantaloncitos de 450, 550, hasta de 600 pesos, un pantalón calúa, más barato, más cómodo, 450, dependiendo la marca y la calidad. Los atendemos tal vez usted como madre, anda con su marido, anda con dos niños, entonces ya no llevan una pieza ni dos piezas, sino que son hasta seis piezas. Entonces ya los entendemos tanto el dueño del negocio, el comerciante, como el padre de familia donde se le hace una buena rebaja de un 10 hasta un 15%. Comerciantes del mercado Roberto Huembes ya están atendiendo a la población que ya anda en busca de las prendas de vestir de los consentidos del hogar. Los niños son los primeros en la casa, ¿verdad? Y entonces los adultos vienen bastante a buscarle los de niños y para niñas, porque ellos dicen, primero ellos y después nosotros. Nosotros tenemos aquí un surtido muy bonito para niños, y están los comandos que están saliendo ahorita, ¿verdad?, para niños. Están los pantalones jeans, los solo jeans, que es el estilo docker, están los chores comandos, los chores lisos también de vestir, y una variedad en camisas, ¿verdad?, para ellos en camisetas, cuello redondo, camisa estilo polo o camisa de vestir. Con imágenes de Julio Real, Acción 10, Jennifer López.